El pelado más poderoso del mundo No, ese no, pendejo Este pelado Un tipo mega mamadísimo que destroza a sus rivales De un solo golpe Esta historia comienza con la destrucción de la ciudad a manos de un demonio Que se parece mucho al señor Piccolo Aparentemente se cansó de ser la niñera de pan y ahora se ha dedicado a destruir la ciudad No, mató al chapulín colorado Destrocen a ese mamahuevo En ese momento aparece nuestro prota y le dice que es un héroe por pasatiempo Cosa que emperra al enemigo y se chanta un discurso todo culero para luego ser hecho trizas De un solo golpe Por el pelón con capa Esto desanima a nuestro pelado ya que de nuevo derrotó al villano de un solo guamazo Pero bueno, ¿cómo carajo se hizo tan poderoso este pelado? Carajo, ese no, este pelado Tenemos que regresar a tres años en el tiempo En este punto tenía cabello y estaba buscando empleo Pero un día se topa con un cangrejo gigante que al verlo decide dejarlo ir Ya que no quería matarlo Y su verdadero objetivo era un mocoso con cara de testículo Que le había dibujado unos pezones con marcador permanente Y como el cangrejo tenía tenazas en lugar de manos No podía agarrar una toalla para limpiarse las bubis dibujadas La cosa es que Saitama se encuentra con el niño y antes de que lo maten lo salva Pero no sin antes recibir una putiza Al final el oficinista gana la pelea arrancándole un ojo y el cerebro en el camino Y desde allí decide ser un héroe entrenando diariamente hasta quedarse ¡Calvo! ¿Por qué será que los calvos tienen tanto éxito? ¿Será esta la señal del destino para que me rape? Sí, seré el sucesor de Johnny Sames Lo malo es que la tengo chiquita Pero recuerdo que soy Team Carne Aún puedo cumplir mis sueños De nuevo en el presente Nuestro pelón se encontraba haciendo sus compras en el supermercado Cuando aparece una bestia gigante que seguía las órdenes de su hermano científico El héroe se posa sobre el hombro del gigante Pero por error, este termina aplastando a su hermano Así que se encabrona y ataca desenfrenadamente al calvito Pero esto no surta efecto Y lo derrota de un solo golpe Hola, Oni, carnales Bien, mi bube ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de One Punch Man En unos minutos Al llegar a su apartamento El héroe piensa en lo aburrido que es su vida Ya que siempre vuelve a casa después de matar monstruos Una y otra vez Con un solo golpe Lo que no le encuentra sentido a tener tanta fuerza Ya que se siente vacío Al otro día aparecen unos hombres topo Que luego de destruir la casa de nuestro prota Y hacerle una pequeña herida Empiezan a pelear contra él Y para su sorpresa Esta vez dan una gran pelea Al punto de romperle la pijama El enfrentamiento es inigual Dejando completamente destrozado el planeta Estos topos quieren conquistar la superficie Pero nuestro pelado los destroza por completo En ese momento Aparece el jefe final Padre de todos los topos El niño rata Adicto al Minecraft La pelea de su vida está a punto de empezar Después de mucho tiempo Está feliz por el regocijo de una pelea Pero no Todo era parte de su sueño Y el calvo mamado se despierta desilusionado Porque todo era una mentira Te entiendo Yo también viví una mentira al pensar que ella me amaba Pasan los días Y mientras regaba sus plantas El guampunchman encuentra a quien sería su enemigo más formidable El mosquito Si Hace pija enemigos poderosos Y no puede con un insignificante mosquito Resulta que en una ciudad cercana Hay una plaga de mosquitos azotando a la población Y están devorando todo a su paso Uno de los habitantes aprovecha que dieron la orden de evacuar Y empieza a robar un montón de cosas Pero el muy pendejo es un blanco fácil Y lo dejan como un venezolano promedio Mira mamahuevo estoy cansado de tus pendejas Lo siento lo siento Toma un pan no me mordas Hijo de puto Todos estos mosquitos trabajan para esta chica mosquito Que no mames pinche vieja sabrosa Ven y chúpamela La sangre por supuesto Y la pi Nooo En ese momento llega un cyborg con la misión de acabar con la vieja sabrosa Y aunque al principio iba ganando Rápidamente la chica mosquito se alimenta Y empieza a ganar más poder Por lo que el robot humano debe de acabar rápidamente con ella Es donde llega nuestro pelón corriendo más rápido de lo que iba mi papá Cuando se fue por cigarrillos Yo sé que me estás viendo cabrón Págame la pensión no seas hijo de puto El cyborg incinera a la reina Pero esto no es suficiente Ya que ahora es mucho más fuerte Y mucho más sabrosa Maldito autor por tu culpa tengo un nuevo fetiche desbloqueado La máquina humana está siendo madreada Por lo que antes de morir Destrozado Decide auto destruirse Y llevarse a la chica mosquito con él Pero en ese momento El pelón mata a la vieja sabrosa Y salva al cyborg de la muerte Y Genos después de ver lo tan poderoso que es este pelado Le pide que sea su maestro Y le cuenta la historia de su vida Alguna vez se fue feliz con su familia Pero un día todos fueron asesinados por un cyborg malvado Que se salió de control Y en un intento desesperado Un doctor lo curó y reemplazó sus miembros perdidos Por lo que es ahora Un robot Con tan solo 19 años Busca hacer justicia por lo ocurrido Poco después llegan unos monstruos Con la intención de secuestrar a nuestro prota Pero rápidamente son derrotados Y obligados a contar la razón De por qué lo buscan Tras escuchar la explicación del soldado mexicano Oiganme no Conmigo no te metas cabrón Métete con el venezolano Pero conmigo no Marico no No te pase mamahuevo Ya ya lo siento Maestro y alumno Van en búsqueda de laboratorio De donde enviaron a estos monstruos A quienes también se les llama Kanjin Y por cuestiones de eficiencia Genos destruye con un rayo todo el edificio Para luego descubrir que había un túnel subterráneo Allí el líder del lugar Decide liberar a su mejor guerrero Una bestia de inmensa fuerza e inteligencia A la que nadie puede controlar Y que a los ojos del científico Es el único con la capacidad de vencer al pelón Ahora bien ¿Quién caracoles es este científico? Es un tipo que investiga la evolución Gracias a eso creó a una gran cantidad de seres De hecho se clonó a sí mismo Y de cierta forma pudo rejuvenecer Mientras se acercaba a la sala de control Asura Kabuto El monstruo de fuerza descomunal Se acerca corriendo hacia los dos intrusos Y estrella a la pobre de llenos Contra la pared sin ninguna dificultad Luego se va junto con Saitama Ese de pera Dije que se llama Saitama Hmmmm No, jeje, que pendejo Este pelón se llama Saitama Pero bueno tenías que ser No te metas conmigo hijo de puta Estos dos empiezan su batalla Pero antes de atacar El monstruo se da cuenta De que Saitama Es mucho más fuerte Y que nada podría hacer contra él Por lo que intrigado por el poder de su rival Saitama le cuenta Cómo fue que se hizo tan fuerte Resulta que al tomar la decisión De convertirse en héroe Saitama empezó a realizar una rutina Que seguía todos los días Al pie de la letra Durante tres años Realizar 100 flexiones 100 sentadillas 100 abdominales Y corría 10 kilómetros A eso asumémosle Que no usaba la calefacción en invierno Ni el aire acondicionado en verano Así fortaleció la mente Y cuando pasaron los tres años Se convirtió en el héroe Todo poderoso que es ahora Obviamente Se quedó calvo Si alguno ha probado esta rutina Déjenme en los comentarios Su experiencia Y en especial Si le ha ido bien Para conseguir un morrit Nadie Absolutamente nadie Le cree que con esta simple rutina Se haya hecho tan poderoso Y ya nos le pide Que revele su secreto Pero ese es El único secreto Y no hay nada más detrás Del poder de Saitama Y sí La explicación es esa Aunque en la webcoming Está mejor explicado Y es que básicamente El calvo mamado Rompió su modelo humano Y por eso Superó incluso La fuerza de los monstruos De más alta clase A lo final Asura Kabuto Se emperra Porque cree Que le están tomando el pelo Que no tiene Y se vuelve Mamadísimo Pero manos Le van a faltar Para pelarle la berenjena Porque nuestro héroe Descubre Que este día No es viernes Sino sábado Y por estar peleando Con este cabrón Se ha perdido Las ofertas Del supermercado Así que lo ves Troza de un solo golpe Y se va corriendo Con su alumno Para llegar antes De que cierren A ver si logran Conseguir algo Pobre Saitama Él solo quería Un descuento En su carnita Y por andar peleando Con el monstruo Cara de escroto Posiblemente Se perdió Las mejores ofertas Todos dejen su F En el chat Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Tiempo después Vemos que en la ciudad Han aparecido Unos hombres Pelones Usando trajes especiales Y cuyo líder Parece ser un Pseudo masoquista Anarquista Ya que quiere Repartir las riquezas Del mundo Y construir Una sociedad Mejor entre muchas comillas Pero nada de eso Es verdad Ya que todo se trata De resentimiento Y solo quiere conseguir Lo mejor para él Y para su grupo Básicamente un viejo huevón Que no quiere hacer nada Aunque creo que a todos Nos gustaría tener comodidades Y no trabajar Absolutamente nada Ey calvo ¿Dónde firmo? A lo mismo tiempo Conocemos al personaje Más noble de la serie El ciclista Sin licencia Un héroe sin poderes Que ayuda a todos Los que lo necesitan Sin importar Lo pequeño que sea Su problema En las noticias Saitama ve que Por órdenes del gobierno Se ha decretado Que si ven a un calvo Deben de evacuar la zona Ya que de seguro Debe estar involucrado Con la banda Togen El grupo del calvo Que quiere mejorar El mundo Supuestamente Al ver esto Nuestro prota Se emputa Ya que piensa Que le han robado El estilo Y se pone su traje Para ir a acabar Con ellos En el edificio De un panzón Llamado Dinero Que nombre tan pende Se encuentra Un ninja Muy chingón Que resulta ser El guardaespaldas De este millonario Sonic Le dice Que no se preocupe Por su vida Sino por la manera De deshacerse De los cadáveres De los calvos Ya que estaba A punto De matarlos A todos En las afueras Del edificio Sonic Se presenta Y dice Que todos Sus oponentes Mueren Apenas Se enfrenten A él Y tal Como lo había Prometido Empieza A masacrarlos A todos Los calvos De manera Instantánea Una vez Acabado Los soldados Empieza A jugar Con el líder Y rápidamente Le clava Un kunai En la cabeza Pero gracias A su grueso Cráneo Logra sobrevivir Y escapa Antes de que Sonic Lo mate Para su mala suerte Se encuentra Con Saitama Y de a un golpe Le destruye el traje Pero como nuestro Prot es muy bondadoso Lo deja escapar Con la promesa De que se porte bien Pero en ese momento Aparece Sonic Para complicar Más las cosas Y como cree Que es de la banda Token Intenta matarlo Pero como es lógico No le hace Absolutamente Nada Al pelón supremo En un ataque Desesperado Este pobre hombre Dejó De ser hombre Ya que le destrozaron Los huevos Auch Hasta a mi Me dolió Creo que tengo Que ir al baño Al final del día Saitama le cuenta Su aventura a Genos Y descubrimos Que quien se llevó El crédito De la derrota De los Sotogen Fue el ciclista Sin licencia Pero lo más importante Ahora es hacer Que Saitama Sea reconocido Ya que nadie Absolutamente Nadie Lo conoce Pese a que ha matado Monstruos a diestra Y siniestra Salvando al mundo En cuantiosas ocasiones Por lo que junto a Genos Decide inscribirse Para el examen De héroe Y empezar a ganar dinero Trabajando Oficialmente Como un héroe En el bosque Un robot Intenta matar a este calvo Pero de nuevo Es salvado Por su duro cráneo Y decide dejar Sus días de ladrón Para conseguir un trabajo Estoy casi casi seguro De que alguien Se identifica con este calvo Trabaja Hijo de Y compra Y compra la membresía Del canal El examen Para ser héroe Empieza Y en las oficinas De la asociación Esperan que la calidad De los aspirantes Mejore para la nueva convocatoria Por lo que esperan Que Genos asista A las pruebas Ya que desde hace Un buen tiempo Le vienen siguiendo el paso Por la destrucción Del edificio Del científico loco La asociación De héroes Ya lleva Tres años De existencia Obviamente Están clasificados Desde la clase C Que serían Lo más básico Hasta lo mejor De lo mejor Que serían Los héroes Clase S Saitama se destaca En todas las pruebas físicas Es más Rompe todos los récords Pero en examen escrito Sacó una pésima calificación Y apenas Se logra pasar Por lo que es clasificado Como héroe clase C Mientras que Genos Sacó la nota perfecta Ganándose Ser el héroe clase S Días después Estos dos nuevos héroes Están entrenando Ya que el discípulo Quiere probar Toda su fuerza Y ver Que límites Puede alcanzar Pero No puede hacerle Ni un rasguño A su maestro Y por poco Es mandado con San Pedro Gracias a un golpe De Saitama Que si bien No le hace nada Desetroza el entorno Detrás de él Yo me sentí como Genos El día que mi jefa Casi casi Me mete un chanclazo En la cara Por decirle Que iba perdiendo El semestre Desde ese día Siempre cargo calzones extra Por si ensucio Los que ya llevo puestos Mientras almorzaban Saitama Reta a su estudiante A un concurso Para saber Quien puede comer Más fideos Pero al ser un cyborg Puede quemar Rápidamente lo que consume Esta vez El alumno gana En ese momento Llega el héroe Número 1 De clase A Conocido como Smack Max O Amai Max O como carajo sea su nombre Porque la mera verdad Me llega a la p*** Quien quiera hablar Con el cyborg Come fideos Resulta que este monigote No ha querido subir de rango Ya que siempre está vigilando Que nadie suba más Allá de la clase A Si no es digno De ocupar Dicho cargo Ya en la noche Este aparece en el apartamento De su sensei Para pedirle que lo deje vivir Con él Ya que así conocería Más de cerca La fuerza del calvo Con capa Al principio Saitama se niega Pero cuando le ponen Una pila de dinero Sobre la mesa Cambia de opinión El hijo de put Pregunta para ti Mi querido otaku promedio ¿Qué es lo más bajo Que estarías dispuesto A hacer por dinero? Cinco días han pasado Desde que Saitama Fue registrado como héroe Y según Genos Después de siete días Sin actividad Será retirado de la asociación Se dispone a buscar Tareas de héroe Para realizar Con tal de que No le quiten su estatus Pero antes de salir Le da a su discípulo Un discurso motivacional Que ni él mismo Se la cree Ya que se lo sacó De las nalgas Pero como este Confía ciegamente En su sensei Piensa que le está enseñando A ser más fuerte Y Genos Pobre inocente Cyborg Lo que tiene de fuerza Este personaje Lo tiene de pendejo Más pendejo Que aquella vez Que le creíste Es cuando te dijo Que te amaría Por siempre No te quiero recordar Tus miserias Pero Pobre pendejo No te vayas No te vayas Por favor Al séptimo día Saitama estaba buscando Algo en lo cual Pudiera trabajar Y en ese momento Aparece la rata Del Sonic Para joderlo otra vez Este intenta Cortarle la cara Al calvito Pero este le rompe La espada del ninja Con sus dientes Para seguirla fastidiando Llega otro héroe De clase C A molestar A nuestro prota Ya que recibió Quejas de que Saitama ha estado corriendo Con una mirada De psicópata De lado helado Cosa que Si lo estaba haciendo Sonic noquea A este héroe pendejo Con algunas bombas Y empieza a causar Más desastre Por lo que ahora La situación Implica la llamada De un héroe Y como el pelón Estaba allí presente Aprovecha para salvar A un niño De ser aplazado Por un auto Y de paso Noquea a Sonic Para que la policía Lo arreste Gracias a eso Pudo cumplir un trabajo Por lo menos Poco después Se celebra una reunión En la sede administrativa De la asociación De héroes En la que se estaban Realizando Los reportes De las diferentes Ciudades de Japón La más peligrosa De todas Es la ciudad Z Debido a su alto Índice de monstruos Y atentados Curiosamente En la zona más peligrosa Y deshabitada De esta ciudad Viven nuestros muchachos A este lugar Fueron enviados Dos héroes De clase A Para investigar La reciente producción De monstruos En masa Y se encuentran A una bestia Hecha de algas Que rápidamente Barre el piso Con uno de los héroes Su compañero Toma la ofensiva Y saca su espada Para intentar derrotar Al villano Pero las algas Del monstruo Son tan fuertes Como el acero Y por ello No puede hacer nada Contra este Por esa razón Se ve obligado A pedir refuerzos Al poco tiempo El bigotón Es destrozado Y los héroes Se siguen sin llegar Pero Saitama aparece Y todo valió madres Para este pobre monstruo El menú de hoy Es sopa de algas De monstruo Por lo menos Por una semana Ya que el pelón Pudo llenar Todo un balde De solo algas Momento Momento Se está comiendo Un monstruo Simplemente Un coplado Con ya su mar Los refuerzos Se sorprenden Al llegar al lugar Ya que creen Que este sitio Existe una disputa Territorial Entre monstruos Por lo que ahora Este pueblo fantasma Será un lugar Bajo vigilancia Al poco tiempo Conocemos Al héroe clase S Rango 3 Bang Un viejito chaparro Con olor a calcetín sucio Que fue convocado Junto con Genos Para evitar Que un meteorito Colisione a la ciudad Z Resulta que este cabrón Pese a ser un anciano Está muy Mamadísimo Y es el maestro De un dojo En el que se practica El estilo Puño de agua Que fluye En roca aplastante El buen Genos No pierde el tiempo Conversando Y rápidamente Va hasta la cima De un edificio Donde utiliza Su nuevo equipamento Un cañón incinerador Con el que se ve Bien fachero facherito Con eso Espera poder destruir El meteorito Peero Segundos después Llega Metal Nike Un héroe clase S Rango 7 Que también tiene La intención De detener el meteoro Pero este hijo de fruta No está interesado En salvar a la gente Sino en probar Su nueva arma Que malparido Es un héroe Y no quiere salvar a nadie Sino simplemente Fortalecer su cool Para desgracia Del héroe El ataque no funciona Y ahora es el turno De Genos Por lo que ya no Usará su arma nueva Sino que usará Su núcleo de poder Para intentar detenerlo Peero no Es suficiente Y ahora nuestro cyborg favorito Está sin energía Y no se puede Ni siquiera mover En ese momento Llega Saitama Y le pide a Bank Que cuide de Genos Mientras él Con la fuerza De sus nalgas Destruye el meteorito Partiéndolo En varios trozos Y aunque salvó la ciudad Parte de esta Fue destruida Debido a los fragmentos Incandescentes No obstante Para muchos Los daños ocurridos Son culpa de Saitama A pesar de que Este salvó la ciudad Y como era de esperarse Todos los involucrados Subieron de rango Metal Nike Subió de rango 7 al 6 Genos del 17 al 16 Y Saitama Del puesto 342 De clase C A la número 5 Por lo que nuevamente Este pelón Ganó algo de popularidad Pero no de la buena A chingar a su madre Nuestros protas Cada vez van subiendo En la escala de los héroes Y yo a duras penas Puedo subir de un semestre A otro Por favor alguien Ayúdeme a terminar Con este sufrimiento Llamado universidad Al ver las noticias Saitama ve que Siempre que hay una emergencia La catalogan Con distintos niveles Por lo que Genos Le explica Cómo funcionan Los cuatro niveles La amenaza nivel tigre Es una crisis Que amenaza La vida de varias personas La amenaza nivel ogro Es una crisis Que amenaza El funcionamiento De una ciudad O su misma destrucción La amenaza nivel dragón Es una crisis Que amenaza Con destruir varias ciudades Y la amenaza nivel dios Es una crisis Que amenaza La existencia humana Pero esto No le importa A Saitama Quien siempre estará Dispuesto a ayudar Sin importarle El nivel de amenaza Al poco tiempo Mientras Saitama Recorría los escombros De la ciudad Aparece el héroe Tanktop Tiger Que estuvo fastidiando A nuestro héroe Cuando peleó Con Sonic Y por segunda vez Junto a su hermano Tanktop Black Pinches nombres de mierda Estos dos héroes Con olor a culo Incitan a la gente Para que se vayan En contra del calvito Por la destrucción De la ciudad Pero manos Le van a faltar Porque Saitama Confronta a la gente Y deja en claro Que la culpa De todo La tiene el meteorito Él es un héroe Porque quiere No porque los demás Se lo digan De esa forma Le cierra la boca A todos los presentes Y en cuanto llega a Genos Ambos héroes Se retiran del lugar Días después El ciclista sin licencia Se empieza a interesar En Saitama Ya que este Ha destacado mucho Últimamente Y lee en diferentes blogs Que nuestro prota Estambadas Que de un solo golpe Acaba con sus enemigos Lo malo es que La gente de mierda Dice que no se lo merece Ya que piensan Que es un aprovechado De la nada Aparecen un montón De monstruos marinos Que son acabados Por el héroe clase A Rango 11 Aguijón Pero es hecho pija Cuando aparece El rey de las profundidades Con el que el nivel De amenaza Asciende a Oglo Este bastardo Es muy poderoso Ya que rápidamente Se carga a otro héroe clase A La Ignite Max Quien es estampado Contra el edificio Y cuando estaba Por caer De una gran altura Es salvado Por el héroe clase S Lindo lindo Un cabrón hiper mamado Que estaba en prisión Y ya que cuando ve A un hombre lindo No se puede contener Y le parte el trasero Con su berenjena Oh no Este desgraciado Me va a destrozar El asterisco Todo porque soy guapo No no Por favor no Usa vaselina Pero no lo hagas Por favor Espera Porque chingados No me destroza Que hijo de put Bueno Por primera vez Estoy feliz De ser feo Este mamador Escapó de la prisión Gracias a él También pudo escapar Sonic Un duelo De pura testosterona Estaba empezando Luego de un choque De golpes El héroe clase S Decide utilizar Todo su poder Es tan poderoso Que destroza su ropa Pinche viejo exhibicionista Tengo que monetizar Este video Váyase a la ver Este mamador Lanza una gran cantidad De golpes De grandes magnitudes Pero no Es suficiente Y el monstruo Lo hace mierda Con una combinación De golpes Por lo que ahora Solo queda Sonic Quien entra en acción Pero su fuerza y velocidad No se compara Con este monstruo Ya que constantemente Se hace cada vez Más poderoso Dado que estaba lloviendo El rey del mar profundo Empieza a volverse Más y más fuerte Y todo apunta A que Sonic No podrá contra él Ya que sus golpes No le afectan Es por eso Que decidió huir Hasta encontrar un arma Y planea volver Por su revancha Luego de su pelea El rey del mar profundo Se dirige hacia el refugio Donde se encontraban Los habitantes resguardados Pero dada la amenaza Los héroes Que estaban allí Deciden pelear Siendo dos de clase C Dos de clase B Y uno de clase A Y aunque son fácilmente vencidos Logran ganar el tiempo suficiente Para que llegue Llenos al combate Quien con un hiper rayo incinerador Por fin logra Hacerle daño al monstruo Pero esto No es suficiente Ya que aunque Le perforó la cara Solo consiguió Emputar a este Con su madre Y rápidamente Le arranca un brazo Dejándolo prácticamente Fuera de combate Llenos se levanta Para continuar la pelea Y aunque ya no tiene un brazo Hace lo posible Para darle tiempo A los ciudadanos De que escapen Por un momento Logra emparejar la pelea Pero este monstruo Desgraciado Le escupe ácido A esta pequeña Y para evitar su muerte Llenos la salva Desafortunadamente Termina hecho trizas Las cosas parecían Perdidas para nuestro cyborg Pero en ese momento Llega el ciclista Sin licencias E intenta ganar Tiempo para que Otros héroes Lleguen Pero como era de esperarse Es apaleado Una y otra vez Pero él Nunca se dará por vencido Siempre levantándose Y demostrando su coraje Pese a que no tiene poderes Antes de estrellarse Contra el pavimento Es atrapado Por Saitama Quien le dice Que debe de estar orgulloso Ya que lo dio todo En esta pelea Con gran velocidad El rey de las profundidades Se para detrás de Saitama Y le da un golpe En la pelada Que no le hace Absolutamente nada Este monstruo idiota Piensa que podrá derrotar A nuestro calvo Pero como es de costumbre Johnny Sainz Acaba con este hijo de fruta De un solo golpe Y la gente celebra Su historia Pero en ese momento Un hijo de fruta Dice que los héroes Son unos debiluchos Y al ver la situación Saitama se hace el pendejo Y dice que ganó Gracias a que los otros héroes Debilitaron al monstruo Continuando así Su mala fama De fraude Pese a que quiere ser conocido No está dispuesto A que los demás Sean menospreciados Los héroes involucrados Se enteran De la hazaña de Saitama Y la asociación Decide promoverlo A clase B Con el rango 101 Mientras se dirigía a casa El ciclista sin licencias Lo encuentra Y lo invita a comer Como agradecimiento En el hospital Los héroes clase A Se decepcionan De su desempeño Y lindo lindo Vuelve a escapar Para ser la enfermera De estos cabrones Y quiere inyectarles Con su líquido de amor Este mamador Se da cuenta De que en el periódico Lo tachan De ser un héroe Clase E fracasado Ya que no duró nada En contra del rey Del mar profundo Cerca de las montañas Otro kanji Con olor a formola Ha despertado Y quiere acabar Con la humanidad Allí vemos A una de las heroínas Clase S Llegando al lugar Y con una facilidad Lo destroza Utilizando su poder Y tirándole Un meteorito Se trata De una chica Chaparra Con el cabello verde Que al parecer Es muy gritona Y presumida Tatsumaki A quien también La conoceremos Como Tormenta Por otra parte Nuestros héroes Están en el dojo De Silver Funk Este les estaba enseñando Su estilo de artes marciales Al pelón Y al cyborg Allí les cuenta Que tiempo atrás A su mejor estudiante Masacró a los demás Y como resultado Todos se retiraron Menos un estudiante debilucho Con olor a culo Llamado Charanco El nombre de esta bestia De las artes marciales Es Garou A quien Bang Echó a patadas De su dojo Después de lo que hizo Recuerden ese nombre Porque más adelante Será muy Demasiado importante En ese momento Se activó Un estado de emergencia Donde todos los héroes Clase S Tendrían que reunirse Silver Funk Le pide a Saitama Que vaya con ellos Ya que es consciente De su poder Y al llegar Se encuentran Con los héroes De clase S Restantes Y vemos nuevamente A la heroína fastidiosa Quien alega Que Saitama Debería de largarse Ya que no tiene El nivel suficiente Pero es ignorada Por nuestro prota Y sigue su camino Hasta la sala de reuniones Aquí conocemos A todos los rangos S Desde el puesto 17 Hasta el puesto 1 Momento después Llega el representante De la asociación Y les dice Que pronto pasará Algo sumamente grave Por lo que los héroes Podrán retirarse Y aún así Mantendrán su estatus Resulta que Madame Shibabawa La vidente más famosa Del mundo Tuvo un ataque De tos Mientras predecía El futuro De los siguientes 6 meses Y terminó Muriéndose Dejando su última Predicción La tierra está En peligro Todo está A punto De irse Al carajo En ese momento El edificio De la asociación Entra en el ataque De unos monstruos Que luego Son tasajeados Por otros monstruos Que vienen A invadir La tierra Pero la ciudad A en la que Está ubicada El edificio Fue destruida En un 98% El alien Empieza una pelea Con el discípulo De Atomic Samurai A quien rápidamente Le mochan un brazo Ya que es Muy fuerte Este monstruo Se divide En otros monstruos Y a la batalla Llegan Atomic Samurai Bang y Metal Bat Para evitar Que el estudiante Del espadachín Sea asesinado El nivel de amenaza De estos invasores Es de clase dios Sai Dama Se ha infiltrado A la nave Y está destrozando A diestra y siniestra Todo lo que se le cruza En el camino El navegante De la nave Está asustado Porque en solo 4 minutos El calvito Ya había dañado El 23% De la integridad Del ovni El alien Que estaba peleando En la superficie Empieza a comunicarse Por telepatía Con el navegante Y ambos coinciden De que deben De emplear un bombardeo Para cargarse A los héroes Clase S Y eliminar Entre los dos A Saitama Pero en ese momento Metal Bat Descubre la debilidad Del cabrón Que se puede regenerar Y los héroes Clase S Ahora pueden exterminarlo Este alien Con tentáculos Que dirigía la nave Usa sus poderes Con los cuales Puede generar La misma gravedad Que un agujero negro Pero esto No le hace nada A nuestro brota Y con una piedrita Lo derrota Para luego preguntar A los otros súbditos Donde estaba El líder del lugar En las afueras De la nave Tornado Usa sus poderes Para detener El bombardeo Demostrando por qué Es la número 2 De la clase S Haciendo que los aliens Restantes Se caguen del miedo Chiquito pero poderosa Mijo Como mi berry Wee yeah Bank recibe un ataque Directo Aparentemente Es el final De este abuelo Tornado está destruyendo La nave Utilizando los escombros Haciendo que los aliens Se caguen encima Dry Knight Dice que ya Todo está bajo control Y decide irse Pero antes le dice a Genos Que Metal Knight Es su enemigo Y que de ser posible Evite acercarse Este hijo de fruta Bank vuelve a la batalla Y dejando al descubierto Sus enormes pectorales De anciano Acaba con la última Cabeza del alien En la última sala Saitama por fin Se encuentra con el jefe Un alien con pelos parados Y de un solo ojo Llamado poros Este le cuenta A nuestro prota Que estuvo buscando Un rival digno Y le tomó 20 años Llegar a la tierra El enfrentamiento Comienza Estos hijos de fruta Se dan de unos Madrazos tremendos Destrozando la nave Por fin nuestro prota Parece tener algo De competencia Tanto así Que recibe un rayo mortal Y luego una patada Que lo empuja A unos cuantos metros De nuevo Boros empieza un discurso Regenerando su brazo En el proceso Pero Saitama De nuevo se aburre Y le dice que se calle Este alien Empieza un ataque Con todo su poder Destruyendo así Gran parte De su nave Y mandando a volar A Saitama Hasta el espacio Donde es detenido Por la luna La virga Nuestro prota Vuelve a la tierra Y allí realiza El ataque Golpes normales Consecutivos Con el que finalmente Logra reventar a su enemigo Pero esto no es suficiente Ya que Boros Se regenera Y utiliza todo lo que le quedaba En un único ataque A lo que el pelón Responde con su ataque Golpe grave Destrozando a Boros Por completo Este pobre alien Había utilizado Todo su poder Y como consecuencia Su cuerpo Se había deteriorado Totalmente Pero antes de morir Le agradece a Saitama Por haberle dado La pelea de su vida Lamentándose Que nuestro pelado No haya utilizado Todo su poder En ese enfrentamiento No se sabe exactamente Cuánto poder Usó Saitama Pero no peleó En serio Este alien Ha muerto Junto con su nave Amai Max Aparece en el lugar Para burlarse De los héroes Clase S Por haber tenido Una situación Tan lamentable Al mismo tiempo Aparece Metal Knight Para tomar la nave Y crear armas nuevas Con la tecnología Alguienígena Que quedaba en la nave Nuestro pelado Sale totalmente Vistorioso Esta enana Empieza a joderlo Ya que no conoce Su verdadero poder Genos La quiere poner en su sitio Llamando a la niña Pero termina Con el culo roto Por si te preguntas No tengas miedo Compañero Este enana Tiene 28 años Una vez más Saitama pasó Desapercibido Básicamente Todo el reconocimiento Se lo llevaron Los héroes Clase S Los cuales No hicieron Casi nada En comparación Con nuestro pelado Pero esto No le importa Saitama La ciudad A Fue destrozada Por completo Convirtiéndose En una ciudad Desaparecida Aún así La asociación De héroes Fue reconstruida Haciéndola Una fortaleza Impenetrable En donde los héroes Clase A Podrían vivir Y transportarse Rápidamente A las ciudades Que estuvieran en peligro Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Bueno Conozcamos un poco más Del pasado De nuestro pelado Y como caracoles Se hizo tan fuerte Hace unos cuantos años Cuando nuestro héroe Tenía pelos Hasta en la cola No era muy fuerte Que digamos Esa más Era muy difícil Para él Derrotar a villanos A débiles Y cada vez que lo hacía Algo se enredaba En sus pantalones Y estos Se le rompían Ese mismo día Acude a una Sastrería Para que le arreglen Sus pantalones Pero como aún No trabaja como héroe No tiene dinero Para pagar Este viejo Que atiende el lugar Es muy buena persona Y no pone problemas Algunos Resulta que el viejito Está siendo amenazado Por unos yakuzas Comandados por un kanji Y al no tener clientes Debido a que la ciudad De Azeta Está pasando por una crisis Y la gente Ya no vive allí Pronto perderá su tienda Si no entrega Determinada cantidad De dinero Saitama También tiene Sus propios problemas Ya que no tiene Un solo centavo Y tiene 15 meses De renta Atrasados Ni Don Ramón Se atrevió a tanto Al otro día Las cosas se complican Ya que el tiempo llegó Y sin dinero El sastre Tendrá que cerrar Su tienda El buen Saitama Pregunta por qué No pide ayuda A la policía Pero debido a la influencia De la pandilla No hay nada Que pueda hacer Es así que nuestro pelado Se dirige al lugar Y mientras preguntaba Por la ubicación Se encuentra con un Travesti Que de seguro Tiene niños encerrados De seguro No se suscribió A este canal Gay si no te suscribes El lugar está lleno De criminales Y uno por uno Saitama Los va cargando Ya que necesita Cobrarle recompensa Que otorgan Por ellos Pero en eso Uno de los hombres Del jefe Yakuza Le advierte a su líder Del peligro Que presenta Nuestro prota Por lo que es llamado A la guarida De estos hijos de fruta Y como nuestro muchacho Es muy bueno Trata de hacer un acuerdo No entregarían Los criminales Si dejaban en paz Al sastre Y le devolvían Su tienda Pero el líder Se emperra Y se transforma En un kanjin Un pez Vestido De una forma rara Muy rara Tapen eso Maldita seas Debido a que no tenía La totalidad De sus poderes La batalla Se complica un poco Pero no es nada Que no pueda manejar Y una vez Con todos los villanos Reunidos Se los lleva a la vieja Para que los venda Y obtenga el dinero Que debe de la renta Pero esta vieja Los usaba Como fuente de ingreso Y como ya había llegado A la policía La anciana Se emperra Y lo echa Patadas De su apartamento En la tienda Del sastre El viejo Decide cerrar La tienda De todos modos Pero antes de hacerlo Le entrega a Saitama Su característico traje Siendo este Su último trabajo Volvemos a la actualidad Mientras caminaban Saitama Como que quiere Que le hagan Una figura Y ya no se quiere Complacerlo Así en No mames Llenos Tener a Saitama Como fondo de pantalla Eso ya no es gracioso De risa Sino gracioso De raro Eres un enfermo Amigo A lo lejos Un kanji Con cuerpo de reptil Aparece Y para su mala suerte El héroe de clase S King Andaba por los alrededores Y este Guay Es un mare Intimida al monstruo Con su mera presencia Resulta que la razón Por la que andaba allí Era debido a que Compró un juego De lolis Que recién había salido Y que estaba Ansioso por jugar Pero un robot Aparece Y el héroe clase S Se altera Porque no paran Puto heladero De mierda Me hace un helado Porfa Pero un robot Aparece Y el héroe clase S Se altera Porque no paran De interrumpirlo Pero se inventa La excusa De que si se aguantan Las ganas de mear Solamente podría usar El 50% De su poder Así que la máquina gigante Le dice que tiene Solo 10 minutos Y si se pasa De ese tiempo Empezará a matar A los transeúntes Aquí descubrimos Que el héroe rubio No es nada más Y nada menos Que un vendehumos De 29 años Que por la suerte Que tiene Llegó a ser clase S Por lo que en realidad Es un cobarde Que cada vez Que ve un kanji Se caga en sus pantalones Bueno Su suerte es algo peculiar Ya que siempre Está rodeado de kanji Este graciado Se fue a su casa A jugar Doki Doki Sister 2 Un juego muy masculino Claro que si De la nada Saitama llega a su casa E intentan disimular Y como somos hombres No es necesario Conocernos Ambos empiezan a jugar Mientras Geno Se encargaba Del robot gigante Del cual el rubio Se había escapado Para la mala suerte De este tipo Un kanji Casi casi Se lo come Pero una vez más Fue salvado Por nuestro pelón Sin más opción Este héroe revela Que es un fraude Y descubre que Saitama Fue quien lo salvó La vez que un monstruo Estaba a punto de matarlo Y le hizo la cicatriz De hecho Saitama Lo salvó en cuantiosas ocasiones Y básicamente Le robó su reconocimiento Ya que todos piensan Que él derrotó Aquellos monstruos Nuestro muchacho No lo delatará Pero debido a su reputación Es necesario Que se vuelva fuerte Tras derrotar al robot Genos toma su núcleo Y le pide al doctor Stage Que revise Si algún componente Es compatible Con su cuerpo Ya que necesita Volverse más fuerte Pero el doctor Le dice que tenga cuidado Ya que está poniendo Su vida en peligro Este narizón Fue quien salvó a Genos En el nuevo cuartel De los héroes Uno de los altos ejecutivos Ha reunido A un montón de reos Ya que como recordarán La vieja divina Antes de morir Realizó una profecía En la que vaticinaba Que una amenaza grande Llegaría en los próximos Seis meses Y con el aumento Masivo de monstruos Por todos lados La asociación de héroes No tiene otra opción Más que involucrar A los criminales Que pudieran cooperar Con los héroes Para destruir el peligro Que se acecha a la tierra Es donde aparece Garou Uno de los reos Declara que va a matar A todos los presentes En el lugar Y los primeros en caer Son los tres héroes De clase A Que protegían al ejecutivo Pero rápidamente Los demás presentes También son destrozados Cagado del miedo El ejecutivo de la asociación Llama a los héroes De la sede Garou no es ningún pendejo Y sabe que no podrá Con todos los héroes Clase S Así que dice Que volverá Dentro de seis meses Y les partirá Su madrecita a todos Ganándose el título Del cazador De héroes Por otra parte Estos dos Poco a poco Van subiendo de rango En ese momento Sonic aparece Y Genos Le ahorra La molestia A Saitama De enfrentarlo Unos minutos después Llega esta morra Sobrosa Fubuki También conocida Como Ventisca La heroína De clase B Rango 1 A fastidiarlo Esta desgraciada Viene a reclutar A Saitama Para que se una A su grupo Ya que de lo contrario Se interpondrá En su camino Y no dejará Que siga ascendiendo Como era de esperarse Nuestro pelón Se niega Y la tóxica Intenta acabarlo Pero ella No es nada En comparación Con nuestro muchacho Antes de dar Su golpe Más poderoso Es interrumpido Por una explosión Causada Entre Genos Y Sonic Por cierto Ventisca Tiene poderes De telequinesis Igual que Tornado La heroína Clase S Ya que son hermanas Pero esta No los controla Al mismo nivel Y se siente muy inútil Al compararse Con su hermana mayor Si Este enana Es la mayor Nombre Pinche genética Culera Eso significa Que la hermana De tu amiga La chaparrita Debe estar Más buena Que el pan Genos Continúa su ataque Y vemos una secuencia Épica de combate En el que Sonic Se ve acorralado Ya que ahora Es mucho más rápido Tanto que logra Quitarle la coleta De caballo Del ninja acosador Pero este cabrón No se rinde Y usa una técnica De imágenes múltiples Con la que supera Genos Pero antes de que Genos Usara su clásico Ataque de incineración A Saitama Lo derriba Ya que no desea Que su vecindario Se ha destruido Otra vez Ahora él toma El relevo de la batalla Con su técnica Saltos laterales Alcanza una velocidad Muy superior A la del ninja Y expulsando Ondas de choque Lo deja hecho pija En casa de nuestro calvo Fubuki les cuenta Cual es la razón Por la que no ha intentado Ascender a la clase A Es debido a que Amai Max Este metrosexual Se encuentra en el puesto 1 De la clase A Estando por debajo de él Los tres discípulos De Atomic Samurai Es por esa razón Que esta vieja Sabrosa Quiere formar alianzas Ya que así Podrían subir de rango Con más facilidad Pero ya sabemos La respuesta del pelón Mientras tanto Silverfang Se emperra Por todo lo que Está haciendo Garou Es por eso Que le porte Su madre A Charanco No lo hizo Para desquitarse Aunque eso parece Sino para que Este renuncie A ser su discípulo Es más Lo expulsó Charanco Les pide consejos A nuestros héroes Ya que ellos Son cercanos De alguna manera Genos le cuenta La razón Por la cual El viejo Está actuando Tan raro Y este pendejo Piensa que Por el bien De su maestro Debe de derrotar A Garou Mientras Hacía su ruta De vigilancia El ciclista Sin licencias Se choca Con Garou Pero por fortuna Llega todo este Grupo de héroes Dirigidos por Tanktopo La verdad que He hecho como Cinco intentos Y no sé pronunciar Su nombre Voy a pronunciarlo Como me salgan De los huevos Los madrazos Comienzan Tanktop Master Es superior Al principio Pero luego El cazador De héroes Decide utilizar El estilo De su maestro Para acabar Con todos El ciclista Sin licencias Y Charanco También resultan Gravemente Golpeados En el hospital Saitama Visita al ciclista Sin licencias Para preguntarle Por lo sucedido Y su conversación Es interrumpida Por Tanktop Master Quien le cuenta Como sucedió todo Tras conocer Los detalles Del incidente Saitama Se interesa Por las artes Marciales Y le pregunta A Charanco Si sabe De algún Artista Marcial Famoso Este muchacho Le regala Un boleto De inscripción A un torneo En el cual Participará Pero debido A sus heridas Ahora tendrá Que retirarse Es así Que Saitama Empieza a usar Su cabeza Y se le ocurre La idea De hacerse pasar Por Charanco Para participar Y analizar Diferentes Estilos de pelea Que se encontrarían Allí Ese mismo día Garou Se encuentra Con un mocoso Con olor a culo Quien estaba leyendo El almanaque De los héroes En donde Se encontraban Algunas de sus rutas Y descripciones De sus habilidades Con esta información El cazador de héroes Va tras el héroe Golden Ball Y antes de matarlo Es salvado Por este bigotón Ambos héroes De clase A Logran herirlo Pero No es suficiente Y como era de esperarse Acaban hechos Mierda Después de su cacería Garou Se topa con Saitama Quien se encontraba Buscando una peluca Con la cual Pudiera hacerse Pasar por Charango El cazador Trata de enfrentarlo Pero el pelón Lo manda a dormir De un solo golpe Es donde Garou Recuerda su infancia En la que veía En la televisión Una serie de superhéroes Que luchaban Contra los Kanjins Y descubrimos Que desde niño Le ha gustado Estar de parte De los tipos malos Y nunca estuvo De acuerdo Con que los populares Siempre se llevaran La victoria Por lo que decide A su corta edad Convertirse En el Kanjin Más fuerte En la asociación De héroes Se siente la preocupación Por lo peligroso Que es Garou Aún así No le toma mucha importancia Hasta que los ejecutivos Empezaron a ser atacados Metal Bat Es asignado Para proteger A uno de ellos Porque su hijo Quería salir a comer A restaurantes Que ellos consideran De pobres La actitud De estos cerdos Es tan lamentable Que este copetón Siente que está En el infierno El día del torneo Llegó Y Saitama Se hizo pasar Por Charanco En eso Llega un antiguo Discípulo de Bank Quien le cuenta Que en el torneo pasado Garou Se hizo pasar Por otro peleador Para luego quedarse Con la victoria Con lo cual Prohibieron el uso De disfraces Y de nombres Falsos en el torneo Este pendejo Reta Saitama Pero este No cede Ante sus provocaciones Pues su intención Es solamente Derrotar a Garou Cosa que ya hizo Sin darse cuenta En el restaurante Metal Bat Se viene enfrentando Con monstruos Varios cien pies Aparecen Y logran Hacerle daño Al héroe Y por sus santos huevos Se levanta Y los destruye Utilizando su poder Pero aparece El cien pies Anciano Un Kanjin Nivel dragón Llega para Complicarlo todo Mandando a volar A Metal Bat De un solo golpe No obstante El héroe descubrió Que su punto débil Es su cara Y toma su bate Una vez más Para darle unos Buenos putazos En su cara Aunque no logra Dañarlo significativamente Es suficiente Para fastidiarlo Y nuevamente Lo manda a volar En ese momento Garou llega Para complicar Aún más Las cosas Y junto a él Miles y miles De Kanjins Aparecen Por toda la ciudad Por lo que la amenaza Se ha vuelto Incontrolable La pelea Entre Metal Bat Y el cazador De héroes Comienza El héroe clase S Está perdiendo Mucha sangre Y aunque su espíritu De lucha Está creciendo Con cada golpe No durará mucho Ya que Garou Le está dando La putiza De su vida Dejándolo Hecho trizas En el suelo Para su sorpresa Garou recibió Un gran daño En sus manos Y al darle La espalda Y bajar la guardia Siente como el héroe Está a punto De dar su último golpe Pero Senko La hermana menor Del copetón Aparece Y este Detiene su ataque Ahora todo Valió madres Ya que la poderosísima Senko Se interpone Salvándole el culo A su hermano Esta pequeña Es un rival Excepcional Y Garou No le queda De otra Que retirarse Senko Es tan poderosa Que noqueó Al copetudo De un solo golpe Wey No estás exagerando Cállate Garou se retira Del lugar Y a pocos metros De su anterior combate Dos Kanjins Le ofrecen unirse A la asociación De monstruos Pero este Los rechaza Aplastando a uno De ellos Que por fortuna Podía regenerarse Las cosas Las cosas salen Tal y como Lo esperaban Pero conociendo La ambición Del cazador Saben que Dentro de poco Se unirá A ellos Ya que Mientras siga Cazando héroes Su estatus De Kanji Crecerá Más Y más El cien pies Anciano También se retira Pero Metal Knight Quien había llegado A hacerle frente No estaba dispuesto En dejarlo escapar En otras ciudades Los demás héroes Se siguen peleando Con las diferentes Kanjins Que aparecieron Y para la desgracia De los héroes Todos están valiendo Mandarinas Mientras tanto En el torneo En donde Aparentemente No se han dado cuenta De la situación O tal vez Les importa Una vera Berenjena Y solo les interesa Que empiecen Las peleas Los participantes Son presentados Y todos abuchean A Charanco Barra Saitama Ya que al público Aparentemente No le gustan Los novatos Los demás peleadores Tratan de sacar A Saitama Ya que nadie Lo reconoce Y creen Que no durará Mucho Es más Ni siquiera sabe Atarse el cinturón Y el peleador Que lo había retado Antes Le ayuda a Atárselo bien Y... Momento Momento ¿Qué carajos Le están haciendo? Pendejo Ese no es su cinturón Bueno Comencemos Varios combates Inician El más importante Obviamente Es nuestro prota Y derrota fácilmente A sus contrincantes En la búsqueda De Garou Bank Y Bon Su hermano mayor Van encontrando Diferentes canjins A los cuales El viejito mamado Va destrozando Ferozmente Él es Sirio Un artista marcial Y se enfrenta Contra Max Un héroe De clase A La gente No para de ovacionar Al participante De pelo largo Y este derrota Fácilmente A Max El siguiente Será este héroe Clase A Que pelea Imitando el movimiento De las serpientes Este cabrón Quiere derrotar a Sirio Ya que así Subirá mucho Su estatus Y posiblemente Su rango Gana fácilmente Gana fácilmente La pelea Aún así Sabe Que no está Ni cerca De ser Alguien Verdaderamente Poeroso En la sede De monitoreo Del torneo Por fin Se enteran De la situación Pero antes De evacuar Uno de los participantes Dice que no es necesario Ya que al haber A tantos peleadores La arena del torneo Es más segura Que las afueras De la ciudad Afuera del estadio Genos Comienza a encargarse De los diferentes Canjins Y uno por uno Van haciendo Madreados Por el cyborg De vuelta al torneo Los combates Se van realizando De uno en uno Sin que ningún Participante Muestre algo interesante No mames Ibai ¿Qué haces acá? Es el turno De Bakusan Un simio Que al igual Que todos Quiere enfrentarse Con Sirio Ya que este Es el más poderoso Del torneo Sin embargo Esto no se va a poder Ya que nuestro Prota es su oponente Pero el público Y los organizadores Del torneo Creen que de verdad Es charango Por lo que los médicos Están al borde De la plataforma Por si un incidente Ocurre Pero las cosas Salen al revés En las afueras Del estadio Genos se encontraba Peleando con el último Kanjin De esta zona Y aunque le mochan Su bracito Joder pobre Genos Siempre pierde a Manuela En cada batalla Me duele de ver esto Me duele bastante ¡Manuela! Genos decide utilizar Un pegamento Para detener La velocidad De la cucaracha Ultra rápida Y luego usa Su técnica incinerar Para hacer Las cenizas No obstante El monstruo Se corta Sus propias piernitas Y decide escapar Pero algo Se venía acercando Y en un instante Los pedazos Del cyborg Vuelan por todo el lugar En otra ciudad Dos viejas sabrosas Se vienen enfrentando Fubuki Versus este kanjin Cuyo poder Consistía en hipnotizar A los demás Y usarlos Para que pelearan Por ella Por lo que Esta desgraciada Usa al equipo De la heroína En su contra Con unos buenos Azotes No es que sea Masoquista Pero puedes Patearme la pija Si quieres Wey creo que necesitas Terapia En ese momento Aparece Tatsumaki Y le parte su madre A todos estos pendejos Que se dejaron idiotizar Pero la kanji sabrosa Se escapó Volviendo a la arena Sirio estaba a punto De pelear con Snake Pero estos alargan La pelea Con una discusión Sobre el bajo nivel De los héroes Y el pomo No están logrando nada En contra de las nuevas amenazas Que han surgido Con lo cual El joven de cabello largo Se proclama más fuerte Que los mismos héroes Derrotando de una sola patada Al héroe clase A Las cosas van bien En el torneo Pero no es posible Decir lo mismo Del resto de Japón Metal Bat Metal Nike Y Genos Tres héroes de clase S Han caído Y los kanjin Siguen apareciendo Uno tras otro Sin darle descanso A los héroes Además de ello Los monstruos Lograron secuestrar A este mocoso El hijo del ejecutivo Más importante De la asociación Y si creen Que nada Podrían peorar Pues malas noticias Garou Sigue siendo un dolor En el culo Para los héroes Los demás héroes De clase S Han empezado a llegar Y parece que La situación mejora El primero en aparecer Es Drive Knight En su concierto A My Max Empieza a descuartizar A los kanjins Que arruinaron su show Y a pocos kilómetros Kid Emperor Y Pete God Le están haciendo Frente a más monstruos No mames Este tipo Le hace competencia A mi prima No mames La hija de alguien En este momento Al campo de batalla Llega Flash y Flash Un héroe clase S Rango 13 Un nivel por arriba De Genos Quien con unos cuantos cortes Logra derribar a un kanjin Pero no le hizo mucho daño Y el fachero rubio Ahora usará Todo a su fuerza Pero Tornado llega Bien emperradísima Y lo destroza En unos segundos Una vez más Esta enana Rompe huevos Dice que todos Son unos incompetentes Lo que tiene de chiquita Lo tiene de mamona Chiquita tu verga Pinche perro Pendejo Gordo feo Cagada infrahumana Desperdicio de aire A mi no me hables así Ya 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 Por favor No lo siento Pero ya vete En otro lugar Atomic Samurai Ha convocado A un grupo de viejitos Que se hacen llamar La Sagrada Orden de la Espada El héroe clase S Dice que ellos Deben de encargarse De Garou Antes de que Bank Lo encuentre Uno de los ancianos Les ofrece Células de Kanjin Para que se vuelvan Más poderosos Y aquel que se niegue Será asesinado En un parpadeo Atomic Samurai Lo tasajea Y al salir del lugar Fija un nuevo objetivo Destruir A la asociación De monstruos Continuando Con el torneo Después de varios madrazos Por fin llegamos A la final Nuestro prota Se enfrenta Al joven estrella De las artes marciales Sirio Resulta ser Bastante habilidoso Y con sus patadas Logra mandar a volar Al pelón Con peluca Obviamente Esto no le hace Ningún daño Sirio se interesa Por Saitama Y cuando este pendejo Dice que los héroes Son una farsa Y están llenos De impurezas El pelón decide Dejarse quitar La peluca De una patada Y de un golpe Le destroza La camisa A Sirio Deteniéndose Antes de matar A su oponente Lastimosamente Saitama Queda descalificado Y el joven De cabello largo Se alza Con la victoria Pero esto No lo convence Y empieza a golpear A nuestro prota Con todo lo que tiene Una lluvia De puños Y patadas Caen sobre el héroe Pero esto No le hace Ni cosquillas Finalmente Saitama Comprende las artes Marciales Pero lo hace De una manera Muy superficial Y con un golpe De culo Derrotar Sirio Para luego Escapar del lugar Lo que había Destrozado a llenos Resulta ser un Kanjin De amenaza Nivel dragón Llamado Goketsu Este hijo de fruta Invade la arena Con la intención De convertir A todos los peleadores En monstruos A través de células De Kanjin Espera sumar Más números A su bando Varios participantes Consumen dichas células Y poco a poco Se van convirtiendo En monstruos Pero Sirio Se niega Y a través De sus potentes Golpes Los destroza Pero al intentar Enfrentarse a Goketsu Es estampado Contra el suelo Y empieza a ser Destrozado Tanta es la golpiza Que está recibiendo Que incluso su brazo Ha sido roto A duras penas Puede mantenerse De pie Bakusan Quien estaba observando La masacre Acepta sus límites Y se come Todas las células Que quedaban Pero su avaricia Lo condena Y al parecer No puede transformarse O eso es lo que creíamos Porque la mutación De Bakusan Lo vuelve una amenaza A nivel dragón Y antes de que Sirio Escape Este le da unos Buenos putazos El ego El ego de este nuevo monstruo Es demasiado grande Y por las malas Este Goishasumare Aprende a que aún No es el más fuerte Antes de volver A la guarida De los Kanjin Empieza a torturar A lo que queda De Sirio Y este muchacho No tiene más opción Que pedir ayuda A los héroes Y cuando todo Parecía perdido Saitama Aparece para salvarlo Y destroza De un solo golpe Al hijo de fruta De Bakusana Ahora nuestro pelón Va por Goketsu Y en menos de 10 segundos Lo hace Mielda Sorprendiendo una vez más A Sirio Quien le pide Ser su discípulo Pero este pelón Se niega Ya que congenos Tiene suficiente Este bastardo Comprendió el propósito De ser un héroe Y ahora quiere ser uno Continuando con el desastre El héroe lindo lindo Se viene enfrentando Con este Kanjin Se mamó Espera, espera Tienes razón Pero en vez de usar su bola Este pendejo Usa todo su amor Y de un abrazo Destroza a este monstruo En ese momento Llaman a este héroe Y adivinen que Siempre lleva su celular En el culo Con razón solo usa El modo vibrador Ay no Que asco Saitama se encuentra Con King Y como los dos Son compas muy cercanos El pelón le revela Que no le haya Sentido a su fuerza A lo que el héroe Clase S Le recomienda Tomar aires nuevos Y viajar por otros lugares Derrochando una gran cantidad De sabiduría Que leyó en un manga Y cuya filosofía Adopta para guiar Su propia vida Nuestro prota Decide seguir Los consejos de su amigo Y los dos se van a jugar videojuegos Ya que King había prometido Jugar con una sola mano Para dejar ganar al calvito Si estos desgraciados Estarán jugando Mientras todo se está yendo Cada vez más al carajo En las cercanías del lugar Garou estaba todo madreado Ya que Soudo Man Le había metido Su remerenda putiza Y como este desgraciado No conoce límites Se lanza por King Y es detenido De una patada Por Saitama La situación Sigue complicándose Incluso Sonic Es reclutado Por la asociación De Kanjings Y debido a sus tres derrotas Contra Saitama Decide aceptar la oferta Y comerse las células Para aumentar su poder Transformándose En un monstruo Pero Nah Este pendejo Cocinó esa porquería Y creo que no funcionó Porque luego le dio de arrea En el edificio De la asociación Un kanji Se ha apoderado De uno de los trabajadores Del lugar Para enviarles un mensaje El rey de los monstruos Orochi Y sus súbditos Están en planes De habitar la tierra Y no se detendrán Hasta matar Hasta el último héroe Al lugar llega Darkshine El héroe clase S Rango 11 Y destruye al monstruo Pero El parásito Sobrevive E intenta poseer al héroe Cosa que no funciona Ya que este cabrón Parece ser hijo de oliva Y tiene unos músculos Muy bien esculpidos En la guarida De la asociación De monstruos Lord Orochi Y su empleado Un monstruo De un solo ojo Que tiene la habilidad De dividirse En múltiples seres Y vigilar el entorno De la superficie Están hablando De los planes De la asociación Y de la lealtad La noticia De la invasión De los monstruos Hace que los habitantes De Japón Se caguen de miedo Y en consecuencia Los héroes clase S Ahora más que nunca Tienen que encontrar La guarida De estos monstruos Cerca del escondite De Garou El niño con olor A culo del almanaque Trata de convencer Al cazador de héroes Que se vaya de allí Ya que este lugar Le pertenece a él Y a sus amigos Garou no es tan malo Como parece Y le da algunos consejos Al mocoso Y le dice que debe De volverse más fuerte Pero todo se va a ir A la ñonga Porque varios héroes Clase A Y clase B Llegan con la intención De capturarlo Pero debido a que el niño Sigue adentro Antes de iniciar el combate Le pide a los héroes Que no apunten Hacia la cabaña La pelea comienza Y aunque Garou Está hecho mielda Logra lidiar Con todos ellos Ya que antes de salir A pelear Había leído el almanaque Y ahora conocía Las habilidades de todos No obstante Sus heridas Le están pasando factura Y aunque esquivaba Lo mejor posible Todos los ataques Ya no tenían La fuerza suficiente Para cargárselos A todos Como lo hacía anteriormente Los ataques De los héroes Continúan Y la respiración De Garou Es cada vez Más pesada Pero manos Le van a faltar Para que le pelen Su berenjena Porque en ese momento Este cabrón Tiene un flashback De su niñez Y como sabemos Cuando esto sucede El enemigo Saca poderes De su culo Para masacrar A sus oponentes Utilizando sus habilidades De artes marciales Logra cagarse rápidamente A la mitad de héroes Clase A Pero eso no es todo Su velocidad Ahora es mucho más grande Y moviéndose Por todo el lugar Continúa volviendo pija A los héroes restantes Y para sorpresa De nadie Este héroe También había sido salvado Por Saitama Este pelón Lo había motivado Para continuar Su camino de héroe Pero el poder Del flashback No sirve En este pendejo Y también es destrozado Solo queda un héroe Dead Gatling Este usa su mejor ataque Garou trata de decirle Que hay un niño Atrás de él Pero no le cree Y con sus huevos morenos Logra detener el ataque Acabando con este héroe Y por fin Puede irse a descansar O eso es lo que pensaba Porque al instante Aparece Genos Recién modificado Y con sus nuevas armas Logra hacerle frente Al ganjin humano En ese momento Garou imita Los movimientos De Watchdog Man Y una vez más Genos pierde A Manuela Manuela Pero tranquilo Ahora este cyborg Puede comandar Sus partes Aún así Se las hayan arrancado Genos continúa Golpeándolo Pero en ese momento Llegan varios Kanjin De la asociación Para salvar al cazador Con órdenes De llevárselo Al cuartel Pero este sigue negándose Aunque esté medio ciego Hecho trizas Y su cabello Haya cambiado de color Aparentemente Está sufriendo Algún tipo de mutación Y su cuerpo No puede continuar Genos lo tiene en la mira Y a punto de incinerarlo Aparece Bank Y Bon Este viejo barbón Se encargará De los kanjin Y Bank Procede a darle Una merenda golpiza A su antiguo estudiante La fuerza del viejo Es incomparable Y Garou No puede continuar La única posibilidad De sobrevivir Es matando A sus tres oponentes Pero eso no será posible No tiene ninguna oportunidad Y los dos hermanos Ahora lo están masacrando En ese momento Vemos la infancia De Garou Y resulta Que cuando era un niño Sus compañeros De clases Eran unos hijos De fruta Que siempre lo usaban Como kanjin Para sus juegos Y en consecuencia Siempre era maltratado Razón por la cual Decidió unirse Al dojo De Silverfang Ya que quería ser fuerte Y demostrar que los kanjin También podían ganar Y tener renombre En la sociedad El poder del flashback Lo vuelve aún más fuerte Y antes de que le dieran El golpe final Rompe el suelo Con sus manos E impide que Bank y Bonk Lo golpeen En eso aparece Mi pájaro Este pájaro Usa el poder De sus alas Mandando a volar a todos Y gracias a eso Pudo llevarse a Garou Genos está harto Y usa todo su poder Para exterminar a estos dos Pero El cien pies ancianos Se mete para que puedan escapar Los héroes Clase S Se ven obligados A rescatar A todos los caídos Y por ello No pueden perseguir A Garou Una vez todos a salvo Los tres héroes Empiezan su combate Contra el kanji gigante Y aunque logran darle Un ataque poderoso La bestia solamente Tuvo que mudar de piel El cyborg bien encabronado Decide hacer un ataque suicida Y dejar que los dos viejos Escapen Pero Pese a sus intentos Una de sus piernas Es destruida Y luego es partido Por la mitad Pero eso ya no funciona Contra él Puesto que con sus nuevas Modificaciones Es capaz de volverse A unir Así lo hayan separado De esa forma Se mete en la boca Del cien pies Y antes de ser Ablastado por el ácido Estomacal Usa uno de sus Grandes ataques Para quemar su interior Pero No es suficiente El viejo Bang Se ve obligado A cargar al discípulo De Saitama Para poder escapar De allí Los héroes Se acercan a la ciudad Y el cien pies anciano Está por llegar Así que Bang Decide sacrificarse Para permitir Que los demás Puedan escapar En ese momento Cuando todo está A punto de valer Que eso Ya saben Quien llega El todopoderosísimo Tink Aparece con un megáfono Alertando que Blatz El héroe número uno Que en su momento Estuvo a punto de matar A este cien pies Había aparecido En el campo de batalla Pero esto en realidad Era una distracción Para que el cien pies Se aproxime a gran velocidad Y Saitama Pudiera aprovechar La situación Para matarlo Una vez más De un solo golpe Oye Ya sé que te estoy Molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí Haga un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias ¿Qué cree que me esté Haciendo falta Sensei? Ah Puedes poder ¿no? Muchísimas gracias Sensei No pues Que gran consejo Si él puede ¿Por qué yo no? No te la jales Porque se te caerá La pija En las afueras De la ciudad El ave gigante Continuaba cargando A Galou Quien se había desmayado Debido a sus heridas Esto recién está comenzando Los monstruos Más poderosos Versus Los mejores Héroes ¿Quién carajos ganará? Descúbrelo En el siguiente resumen Si quieres que resuma La siguiente parte Este video Tiene que llegar A los 15 mil Me gustas Y 2 mil comentarios Y por favor Sígueme en Instagram Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De YouTube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Y hasta la próxima Música 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 Música